Música Hablamos de una necesidad para el Médano que es la de solucionar las continuas averías que se vienen produciendo en el abastecimiento de agua potable y ello viene provocado porque hablamos de una red de hace aproximadamente unos 40 años es decir, más de 3 décadas, entonces está en torno a los 30 a los 40 años según los tramos de un material que es el fibrocemento entre, pues podríamos decir entre 10 y 20 centímetros que tiene el tamaño de esa red cuando, por poner un ejemplo, en 1981 que hay datos de población para el municipio de Granada y Abona hablamos de que teníamos en torno a los 13.000 habitantes cuando solo hoy en el Médano hay 11.000 habitantes es decir, tenemos una red que no está dimensionada a la población real que tiene el núcleo y además que no está preparada para abastecer a las futuras generaciones de un pueblo que está en crecimiento una ciudad allá, una ciudad turística además, como es el Médano ¿qué es lo que plantea el Ayuntamiento para evitar esta situación? pues darle una solución y la solución tiene que ser además de un proyecto que ya cuenta el área de servicios generales con el mismo que además tenemos presupuestado en el presupuesto de este año 2020 porque teníamos previsto unos 440.000 euros para ya solucionar el tema de la red de abastecimiento y hoy lo que se va a hacer es presentar este proyecto yo creo que lo más importante para destacarlo no es que quiere decir que vaya a comenzar mañana hay proyecto, hay cantidad económica y ahora lo que falta es sacar a licitación ese proyecto cuando ya esté licitado y esté adjudicado comenzarán las obras un ciclo y todo tenemos que ir de la mano parece que lo que vamos a enterrar no se ve y es tan importante como lo que se ve actualmente yo creo que es el año clave, este año nos hubiera gustado hacerlo antes hay que reconocerlo, pero debido a todo lo que estamos pasando pues es necesario, pues primero teníamos que redactar este proyecto primero quiero felicitar a la Consejería de Servicios en representación mía como teniente alcalde, al concejal delegado el trabajo realizado porque es presentar un libro como digo yo, los libros gordos de petetes hay que sacarlos ahora a licitación por mucho que tengamos ahí, pero lo contento es que lo tenemos el proyecto hoy en día, los problemas son tener el proyecto si tenemos los proyectos, sacarlos adelante, como bien decía el alcalde tenemos ese dinero presupuestado, los sacaremos lo antes posible yo creo que es una de las cosas prioritarias para el Médano un problema que venimos acarreando muchos años atrás el tema de las averías y no es una avería ya cualquiera cuando hablamos de fibrocemento son, como bien se decía ya son tuberías ya obsoletas más o menos lo que se va a poner es lo último que hay en el mercado ya lo decía, he hablado con mi compañero le explicará técnicamente lo que hay pero son unas tuberías aproximadamente que tienen una duración que van a tener una duración de futuras generaciones como decía el alcalde de 50 años es decir, estamos mirando ya de base a generaciones próximas a décadas, estamos hablando de lo viejo que está pues también no se va a retirar lo viejo que está porque si hablamos del fibrocemento necesitaríamos unos permisos ya bastante necesarios, eso se quedará enterrado y se intentará hacer pues muy próximo a, el proyecto lo bien lo dice muy próximo a lo que tenemos ya y eso es importante recalcar en esta obra y yo creo que es una de las cosas que este grupo de gobierno cuando entró sabíamos los problemas, la deficiencia porque precisamente una anécdota mía personal me estrené en una avería enfrente del Hotel Tama sabíamos ya la dificultad de empezar a ir a esas averías y no solamente como ustedes ven ahí las calles principales como decía el señor alcalde son muchas calles que se van a ver beneficiadas porque si esperamos el trabajo que se está realizando también por parte de este ayuntamiento el sector de trincheras que ya está, el concejal de urbanismo está trabajando en ello Yo estimo que va a ser uno de los proyectos más importantes aparte de todos los que han comentado tanto el señor alcalde como el primer teniente de alcalde para el Médano todos los vecinos, sobre todo de esta zona saben que durante unos cuantos años se ha sufrido bastantes problemas con las averías el tener tuberías de fibrocemento con una antigüedad superior a 30 años cuando la actualidad a nivel sanitario no es la tubería más recomendable para la atención del ciudadano nos ha hecho redactar este proyecto y buscar una mejora para el barrio del Médano el proyecto está aunque este año mantuvimos una inversión para el presupuesto de 2020 en torno a 420.000 euros aproximadamente una vez redactado el proyecto pues va a ser en torno al presupuesto de ejecución por contrata en torno a los 356.000 euros se prevé que el año que viene ya esté finalizado toda la ejecución del mismo aproximadamente 7 meses es lo que tardaremos en ejecución en la ejecución estimada sí que les adelanto que ya se está redactando el pliego para la licitación y seguramente pues sacaremos a licitar este proyecto antes del final de año para que yo creo tanto el señor alcalde como el primer teniente de alcalde saben que esto es un tema bastante urgente y sacaremos a licitar de manera de urgencia para recortar los plazos y que esté ejecutado lo antes posible una de las particularidades de este proyecto es que vamos a utilizar un material un material que la empresa que se dedica hay varias empresas en Europa que ya están redactando muchos proyectos tanto aquí en España como en Alemania Francia, Bulgaria, etc. vamos a utilizar un material que va a simplificar mucho la ejecución de la obra estamos hablando de un material plástico un material plástico como es el PVC orientado el PVC orientado tiene una facilidad de instalación que ahora ya lo verán en los vídeos y tiene todos los certificados que requieren a nivel mecánico para resistir impactos, choques, roturas y todas las tensiones que se generan cuando la canalización está enterrada y con mucha presión de agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!